Con el rostro desfigurado quedó un miembro del Cuerpo de Serenazo de Chilca, luego de ser agredido por ocho comerciantes de lavaderos informales, que intentaron recuperar los carteles publicitarios dejados en medio de la vía pública. Los propietarios de los carteles que fueron decomisados de manera agresiva no solo insultaron, sino que agredieron al efectivo de serenazgo identificado como Jersey Aibar Alarcón, de 40 años, quien recibió puñetes, jalones y arañazos, mientras los fiscalizadores se encontraban en otro punto en la avenida Castilla, cuadra 2. El Sereno, con apoyo de otros, intentó reducir al comerciante ante las agresiones.